mira ve una pregunta una pregunta gladi una pregunta gladi vaya si vos tenés una gallina la clase desde pequeña y llega cuando ya el gallo la pacha cuántos cuantos años o meses pasa dando huevos en la vida de ella no pero cuántos años dura para que ya está viejita ya no de huevos desde que empieza a poner huevos está muy cerca está muy cerca el cuchillo quítese como postura cuando cuando estamos hablando de que la gallina no está gallina no las dejamos que se enculequen para que calienten huevos porque tenemos incubadoras entonces no pierden el tiempo en culacando por eso le digo son cinco posturas y están para deponer y poner y poner ya un tiempo que ya los vuelve a agarrar gallo no no todo el tiempo le da la peste y aquí son miles de huevitos y todos los tienen nuevas no todos quizás se desarrolla en todo porque ellos por poquitos se van se van creciendo así como este hablaba que le creo que no es valiente usted un huevito los huevos no se desperdician se hacen así verán y La vaca, la vaca. La mamá. No, la mamá. No. Ahora las tortillas y las aguas. limoncito que rico y así sacó el huevo a gallina así lo sacó la glavis espérame que tengo mira vieja chela el pan comamos pan ¿quiere pan? si pastelito de este usted quiere pan agarre mire cuando uno le dice el pollo de engordo por esto mire el camarógrafo como deja un montón de plumas nada de regalo de aquí solo se recoge se echa una bolsita y a tirarla ahí a que se haga abono orgánico ¿qué le parece la maquinita a usted? está chiva práctica ¿verdad? invento japonés o chino pues quizás americano no sé tal vez la idea viene de allá y hay una mala fábrica porque se supone que es americana pero quién sabe tiene razón china debería de hacer ¿es un carita a las máquinas estas? allá no el problema es que como pesa como 60 libras entonces hay que pagar pues sí para traerla hasta acá así que allá valen como 500 dólares más o menos está bien para lo que sirve creo que está bien pues la hacen buen uso porque pues tiene no, sí, tenemos la producción vale la pena compadre vale la pena porque sí, ahorra bastante tiempo sí, bastante entonces ahí es Mario usted me decía que son cinco posturas ¿qué es lo que se llama? bueno, mira la norma que es bueno, mira este huevo tío gordita, rica parece bullo dice la norma aquí debe tenerla acá bueno, todos nosotros van así yo no, un dedito extra ah, cierto era normal la gallina mira, era como animar no, no ves que así por la gente también hay gente que se tiene sí, hay gente que tiene saída pero ya tiene forma pues sí, Mari entonces ¿cuánto dura una postura en gallina? quiero ver como un año y medio como año y medio dura para que la gallina se enculeca y todo eso entonces estamos hablando de que unos ah, ok no, pues a él, a William más que ellos lo invitaron esto que es pan de qué? marquesote marquesote estos son pastelitos soy invitado están chiquillados ajá, yo los aire llevan por el norte acá la de las manos, maita que chubuca no, está bueno no, está bueno ve de eso ve de eso ve de eso que rico este sepan está bueno oiga, oiga la mexicana guácala cuando le pega la mordida no sea tan asquerosa mexicana como que vos noces de la cocina toda vieja de la cocina con experiencia tiene que no tiene que darle asco sí, pero a mí no me gusta hacer así o sea, yo cuando yo no me vas a ver la mano así yo cuando estoy alineando pollo yo me estoy echando agua se queda así fuera de aseada para la cocina como un tono de moca no como una comida envidioso joana, dígale algo dice que ella es aseada en la comida diana, vení diana correo, diana ay Dios mío llega Navidad yo sentí mira dice la mexicana que ella es aseada en la cocina que me lo botó dice la mexicana que ella es aseada en la cocina que puedes decir de eso no sé y en qué aspecto yo siempre que cocino yo papo mi comida que hago la tuya o sea que si es cocinado vos la ves en la mañana le he tapado los frijoles no tiene el video que es de casualidad enseñenlo por favor como son de aseada de eso no es ni problema pero me vamos a enseñar el video de toda esta aseada de la mexicana de la cebolla a la espérame ahorita ahí lo tengo y lo tengo espérame cierto la sopa de huevo miren esto sucedió en la cocina hace una tiguita miren cocinaron enfocar cosas cocinaron y dejaron y dejaron las cosas todo eso no crea que es arroz miren todo eso son huevecillos de mosca hasta nacieron ahí miren estaban haciendo ya una ese video verdad ahora la sopa miren ahora miren como cocinan ellas estaban haciendo huevos supuestamente y ni siquiera lo limpian miren el montón de caca de pupú de gallina y entonces yo me acerco y voy voy a ver porque la metida la neidy me dijo vaya a ver me dijo y disculpame pero que además lo tiene que la vista se fije y diga lo que están haciendo que tiene malo nosotros lo comemos ahora te digo yo una cosa voy a decir que eso es tan asociada que te están lavando las manos si estás porque la caca quedan los cacanos siempre cuando estás pelando estás contaminando el huevo que está pelado con las mismas manos sí porque en las manos en las uñas te queda un montón de caca de gallina cuando estás pelando ahí vas quedando las partículas de la caca entonces porque no la bastes antes de meterlo si de todo modo vas a hacer eso pero así es de hacia la ella pues sí porque si no que ustedes se van a comer un montón de caca así que nosotros literalmente cuando nos digan vayan a comer ustedes se encargan de eso ustedes se encargan de que nosotros todos los días estemos comiendo miércoles miércoles no te va a decir tu mamá es que hija no le pregunté qué día que qué comió pues por eso le digo miércoles y el lunes imagínate ay no es que todavía no va a matar con una infección en el estómago pero bien puesta nos mató la gladi oí gladi oí gladi discúlpame espérame espérame respondele por favor respondele yo nunca le di su sopa de caca yo le daba consomé pero de caca con esa que está limpia tenés cuidado con la mosca tenés que estar tapada con una manta un mantel o algo entonces pedíselo a la joana que va a traer un mantel o algo para taparla o una manta para taparla acuacable vaya di vos no daba sopa con aceite no con caca no con caca el de los daba la gladi era sopa de aceite pero era bueno pues sí ¿esos les gustan los pichos vagal? ellos les gustan los resultados de todos los resultados ¿esos lleva madre? ¿esos lleva madre? ¿cuál es de la caca de sopa de caca o el de las moscas del pollo? yo no quiero comer ahí nosotros amablemente humildemente lo ofrecemos comida con decir no, gracias aunque por dentro en la cabeza defiendo aquí mire, Willen con razón ayer me enferme al estómago no, la ventaja de Willen que allá en la casa de la gladi está comiendo es la ventaja no, creo que ya estuvieran allá en el baño porque venía enfermo venía enfermo tomé fresco allá de su salvador ah, mosqueado yo creo que después que lavaron la ropa hicieron el fresco y me cayó mal ah, pero es normal porque vayan a Estados Unidos y tienen mucho cuidado con la salubridad pero así pasa siempre dicen, ¿verdad? siempre que viene de Estados Unidos se enferma esta es mi enfermera ajá, la pati lo que yo siempre digo que nosotros que vivimos en Salvador y que estamos acostumbrados a comer la comida de estas mujeres así que no tienen cuidado con la salud o con la limpieza digamos así entonces comemos eso casi todos los días entonces nuestro cuerpo crea crea defensa para todo ese tipo de cosas pero los que vienen de Estados Unidos que no están acostumbrados a ese tipo de cosas por ejemplo una mosca paradita así y ustedes lo comen ya le da infección ya tiene que saber eso también porque pues tiene que saberlo así me dijo el doc le digo yo el porque le escribí el doc para medicina para él porque no puedo dormir pobrecito solo en el baño fue cuando lo asustaron en verdad yo creo que eso paró ajá 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 espéreme espéreme pregúntenle a él ustedes se quedó metida va pregúntenle a él cómo lo asustaron ahorita digo ahí en la casa la helada